Tu corazoncito está ocupado, yo lo sé Pero tú me gustas y nadita puedo hacer Te tengo una propuesta, la tomas o la dejas Yo solo espero y quiero los tipos de referencia Seamos amantes Me sacas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte un truquito que yo quiero mostrarte Seamos amantes, mami Me sacas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte un truquito que yo quiero mostrarte Y déjame morderte esa boquita nada más Quiero mil quinientos besos tuyos nada más Y llámame o te llamo, dile ahora y ahí está Aprovecha que esta promoción no viene Seamos amantes Me sacas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte un truquito que yo quiero mostrarte Ay, 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 seamos amantes Carlos Lora, el internacional Con padre Beto, el mejor suegro del mundo Que viva Dieguito Camargo Que viva El papá de Diego Alberto Y Paula Y Sobrino Muchachitos que tienen tíos, vea Uy ¡Wow! ¡Wow! ¡Oye, Dieguito Camargo! ¡Nuestro futuro representante! Y déjame morderte esa boquita nada más Quiero mil quinientos besos tuyos nada más Y llámame o te llamo, dile ahora y ahí está Aprovecha que esta promoción no viene más Seamos amantes Me sacas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte un truquito que yo quiero mostrarte Ay, seamos amantes Oye, Richie Ram El nuevo Richie Ram Portémonos mal Pasémosla bien Y eliminemos evidencia Eliminemos evidencia ¡Di! Amantes 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 ¡Muchas gracias!